El gobierno federal ha dejado solos a los gobiernos estatales en la agenda medioambiental, aseguró Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Participó en la Mesa Gobiernos Subnacionales Agentes de la Revolución Sostenible por la Recuperación de un Medio Ambiente Sano y el Bienestar Social, organizada por WRI México y moderada por Gabriela Huarquentín. Creo que la manera como la federación ha abandonado su responsabilidad en distintos temas es verdaderamente lamentable. Podría poner, como decías Gabriela, ejemplos muy concretos. Plantear, por ejemplo, el tema del cuidado de nuestros bosques. La agenda que tiene el gobierno federal para la protección de los bosques es ya prácticamente inexistente. De hecho, el año pasado, en el primer año de gobierno, pues nos vimos afectados de manera muy seria por los incendios que se vivieron en el país durante el 2019. Simplemente para tener una idea, en ese año en el que nosotros como gobierno estatal, pues la verdad es que no estábamos preparados y esperábamos que el gobierno federal tuviera una capacidad de respuesta efectiva, pues tuvimos 72 mil hectáreas afectadas. Dijo que por ello, al siguiente año entendieron que debían inyectar más recursos y solo tuvieron entonces 26 mil hectáreas afectadas en 2020. Otro ejemplo que yo creo que vale la pena es el del saneamiento, por ejemplo, de aguas. Una función que debería estar en el centro de la agenda de la Comisión Nacional del Agua y que en el caso de Jalisco, que contamos vergonzosamente con el río más contaminado de todo México, no ha habido un solo peso destinado para este propósito. Y en cambio, el gobierno del Estado ha tenido que entrarle a una agenda muy, muy compleja que requiere de una inversión muy, muy importante, con alrededor de 1.500 millones de pesos de recursos estatales para poder atender esta agenda que deberíamos estar haciendo de una manera coordinada y concurrente. Entonces, pues son dos ejemplos de los muchos que podríamos poner de cómo esta agenda ha sido abandonada por el gobierno nacional. Es decir, ahora no estamos hablando de los gobiernos locales o subnacionales haciendo un esfuerzo de coordinación para atender una agenda específica. No, estamos hablando de que o le entramos los gobiernos locales o mejor nos despedimos de la agenda porque, sinceramente, es un tema que se ha borrado en la escala federal. Zayda Melina Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sostenible de Yucatán, y Célida López, alcaldesa de Hermosillo, coincidieron con esta perspectiva y aseguraron que los gobiernos locales deben entrarle a la agenda medioambiental. En la entidad sureña, una de las problemáticas son las precipitaciones pluviales en grandes volúmenes y en Hermosillo. Se ha tenido un gran avance en la concientización de las familias para el tema del reciclaje y la reforestación de 40.000 árboles. Para Señal Informativa, Julio Ríos.